Bueno, aquí tenemos una chorcita ahí, fraquecita ahí, vamos a ver, lo que yo voy mirando aquí y lo sé un poco, ¿no? La mochita ahí, que da-da-da-da-da-da, poder descubrir tu sentimiento que hace mucho tiempo estaba fuera. Hoy te he descubierto en mi interior Hoy me has hecho falta sin demora Dulce peregrina de mis horas Hoy te he descubierto en el amor Hoy he visto luz en mi aguimaje Entre mil recuerdos yo te traje No pudo evitarlo el corazón Hoy te estoy amando a toda brisa Siendo tu perfume en mi camisa Y en la luz en que estoy gozó Hoy he decidido abrir la puerta A tu aroma suave y a tierra preta Hoy la vida tiene otro color Hoy he dado bien tal esperanza No he dicho en camino ni distancia Que por qué no por qué mi canción Abrirá tu amante tú en plena libertad Abrirá tu amante tú si nadie lo hace igual Eres el pan en plena Eres el pan en donde brota la piel Eres agua fresca Que quiero beber Que quiero beber Eres el rocío Del amanecer Del amanecer Eres la caricia que enciende mi piel Enciende mi piel Hoy te has convertido en sentimiento Hoy has dado luz a mi interior Hoy me has convertido en mi equipaje No pudo evitarlo el corazón Para que la luna Para que la tierra Para que tus labios Si tú no me besas Si tú no me besas Si tú no me besas Para que la vida Para que el sonrisa Para que tus brazos Si tú no me acaricias Me acaricias Necesito 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 enredarme con tu piel Necesito abracarme con tu luz Necesito después tener amor Necesito amarte en libertad Necesito luchar con este amor Necesito luchar Por este amor Por este amor Necesito luchar Por este amor Buena lista Necesito luchar Por este amor Quien pudiera Necesito luchar Por este amor 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 Por este amor